La Comisión Especial Investigadora encargada de indagar sobre la administración y estados financieros de la empresa nacional de minería Enami recibió al vicepresidente ejecutivo de la entidad Iván Mlinars. La autoridad se refirió a la compleja situación financiera de la empresa calificándola de compleja. Explicó mediante un gráfico el endeudamiento de la estatal desde el año 2006, subrayando que la deuda es relevante para lo que es el patrimonio de la empresa. Al respecto, informó que específicamente este año la banca ha determinado que no son sujetos de crédito debido a sus indicadores financieros. Lo anterior se traduce en que la forma de financiamiento del déficit que ha tenido de manera sistemática la empresa durante este año se ha acortado. Ello los ubica en la situación financiera más compleja que probablemente ha enfrentado en toda su historia. En ese marco, concluyó que la Enami requiere de un respaldo sistemático para el desarrollo y la continuidad de sus procesos productivos. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, Joaquín Morales, realizó un orden cronológico de los hechos redivulgados en 2021 por la dirigencia sindical de la Fundación Hernán Rivera Lira y sus respectivos cuestionamientos al balance metalúrgico. Al respecto, explicó que los resultados de la investigación se encuentran en estudio por parte de la Comisión Chilena del Cobre, por lo que se trata de un proceso en desarrollo cuyas indagatorias aún no están cerradas.